No, a este nivel no hay tal cosa como fuera. En el momento, digo, tú leíste de Sabiel. Tú vienes por Darkey Shalom, que es 610, por Caminos de Shalom, y adquieres Torá para ti, que es 611. El judío de la Torá, de la narrativa de la Torá, tiene la obligación de aceptar Torá. Tú tienes, en la genealogía en la que estamos hablando, vamos a hablar de eso en estos días en un encuentro a partir de una historia del Val Shemto, precisamente. Pero en tu genealogía, en este mundo, tú no tienes la obligación de aceptar Torá. Tú tienes siete preceptos que te impiden ser idólatra o mala. Pero, sin embargo, tú eliges subir de 610 a 611 a Torá, que es una elección libre tuya. Y a ese 611 después decides agregarle uno y haces un pacto con la Torá. Y tú estás haciendo ese camino. Y no es un Israel genealógico. Es un Israel espiritual, que está anunciado por los profetas. Que está anunciado, dice Isaías, y se llenará la tierra de conocimiento de Hashem. ¿De qué conocimiento de Hashem? Del que está en la Torá. Y dice, y vendrán todos los pueblos al Beit HaMikdash en Yerushalayim. Y entonces, ahí se destinien. Yo creo que se difuminan esas diferencias. Tenemos un problema con esas diferencias. Porque, digo, si lo tomamos en el lado ortodoxo del pueblo elegido, el lado ortodoxo del pueblo elegido, en realidad, es elegido para traer al mundo tal cosa. Y entonces, el pueblo elegido para traer al mundo tal cosa tiene una tierra que es pequeñita, pero en esa tierra están representadas todas las tierras. O sea, en una tierra muy pequeñita hay cascadas, y hay selva, y hay desierto, y hay playa, y hay desierto de arena, y hay desierto rojo, y hay montañas, y hay hondonadas y cañones. Y así. Y ese pueblo, al mismo tiempo, tiene que ejercer la Torah hacia afuera. Para todo eso es muy aburrido, porque eso a la postre, lo que engendra es, porque el instinto, el Yetzirá Rá hace eso. Digo, la mayoría de la gente, en ninguna generación, pueden vivir con la idea de que lo que me distingue de los otros es un yugo. Entonces, empieza la idea de el elegido en términos de nobleza. Yo soy el elegido porque estoy en el palacio del rey. Y eso tiene que animar a la plebe. Tiene que poner a la prole contentos. Y los pone contentos hasta que llega el momento que exageran y se ponen racistas respecto de los demás. Que eso ya es el sumum de la estupidez. Entonces, yo prefiero... Y ahí lo que pasa es que se empiezan a ocurrir un montón de cosas que enrarecen el ambiente. Porque entonces viene alguien de afuera que se come la idea de que el judío por haber nacido judío es superior a mí. Es una locura. Y entonces pide ser judío. Y entonces hay bandadas. Porque en realidad lo que quiere es Torah. Pero le enseñaron que para tener Torah y para llegar a Dios de verdad hay que ser judío. Y entonces hay montones de tipos con sombreros y barbas y trajes oscuros dispuestos a transformarte en lo que vos quieras por una suma módica y todo eso se pierde todo en el camino. Todo absolutamente. Cuando en realidad tú en principio salvo raras excepciones pero en principio tú no tienes que convertirte en nada que no eres. Tú, igual que yo y igual que cualquiera estás previsto en la Torah porque la Torah empieza hablando de Bershit, de Génesis especialmente para que sepamos que todo lo que está en la creación está ahí adentro. Y entonces aparece el primer hombre. De ese primer hombre somos todos los hombres. Y diez generaciones más tarde Noaj, Noé. De Noé venimos todos. Y diez generaciones más tarde Abraham. Pero de Abraham salen un montón de pueblos. No solo nosotros. Los ismaelitas también vienen de Abraham. Y los brahamanes hinduistas también vienen de Abraham. Y por eso se llaman brahamanes. Y así. Entonces jugar ese tipo de cosas de ¿Estás afuera o adentro? Tú no estás menos adentro que yo. Estás hace dos horas y media conmigo hablando de Torah acá. Digo y acabamos de prenderle candelas a Moshe Rabbeinu el Rey David y Rabí Zahel va al Sertor. Y estamos a punto de elevar una plegaria juntos. No sé si hay más adentro que eso. Y lo estás haciendo siendo auténticamente tú. Sin esa neurosis loca que lleva a gente haciendo cosas haciendo como que son otro que quisieran ser pero no pueden. que son lo que son que son que son si